La semana anterior, ¿qué digo la semana anterior? Esto del feriado de ayer es como que complicó las cosas, ¿no? Porque para muchos hoy es lunes y el martes o el lunes fue viernes y una cosa así. Al comienzo de esta semana desde algún sector del gobierno se mostraba una cierta desconformidad acerca de lo que había ingresado en materia de dólares a través de las liquidaciones correspondientes desde el agro, ¿no? Pero ocurre que el agro liquidó dólares hasta el momento en lo que fue el mes de abril según lo proyectado en el actual momento, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo es toda esta historia. Vamos a hablar de campo con quién, si no, con el que más sabe, con Arturo Navarro. Años de campo con Arturo Navarro por Cadena 94.9 De tu lado. Arturo Navarro, buen mediodía de jueves. Lo escuchamos con mucha atención. Gracias, Claudio. Las expectativas del gobierno siempre son mayores que las posibilidades que tiene cada uno. En este contexto el agro ha cumplido, ha liquidado los dólares en abril según lo que estaba proyectado desde ya en este contexto económico financiero que realmente lo que hace uno es desenciliar hasta que aclare, ¿no? A pesar de eso el sector tuvo que vender porque tiene necesidades financieras, tiene necesidad impositiva de gasto y ha venido cumpliendo el parámetro que hemos, por lo menos que yo con mi gente hemos proyectado, que serían 10.000 millones de dólares a las PASO. No sé si queda claro, es decir, serían 2.000 millones de abril en adelante. Así que si hemos vendido en el mes de abril 1.915 millones, realmente estamos dentro de los parámetros de eso en el actual contexto donde había inflación, donde había devaluaciones y había incertidumbre hasta en la política que el gobierno iba a aplicar que tuvo que llevar a modificar el manejo del Banco Central. Esos 1.915 millones comparados con marzo de este año son 1.143, así que ha acrecentado porque se está cosechando. Y comparado los 1.915 con el 2018, en el 2018 se habían vendido 1.376 millones, teniendo muy en cuenta también que fue un año de las sequías, que no había tanta mercadería. Lo que estábamos queriendo decir es que mejoró un 39% la liquidación en abril y estamos viendo que ante un poco la tranquilidad cambiaria podemos pensar que a lo mejor el mes de mayo puede ingresar un porcentaje más arriba de 2.000 porque hay necesidades y nadie puede especular contra este nivel de tasa de interés, Claudio, que realmente uno raja, vende y quiere cumplir porque no se pueden entrar, pasar por el frente del banco, mejor dicho. Así que que se quede tranquilo el gobierno que desde el sector agropecuario viene haciendo todo el aporte que necesita el contexto general, el gobierno y el país, ¿no es cierto? Ante la posibilidad, los rumores, ¿no?, que hablan de la posibilidad de un aumento en las retenciones, hubo muchos exportadores que ya se anotaron rápidamente para, digamos, quedar cubiertos ante esa posibilidad, ¿no? Es así, ha trascendido eso, ellos están actuando a derecho, ¿no? Porque si ellos anotan, fijan las retenciones en este momento y si no han cerrado el registro, el gobierno es porque no ha querido hacer ola, como se dice, ¿no? De cualquier forma, no estamos especulando con eso desde el punto de vista del productor, el exportador está sabiendo cómo se tiene que manejar y lo que tiene que hacer el gobierno ante una posibilidad de esto es cerrar el registro, en todo caso, pero llama la atención que cierre el registro. Por el otro lado, lo ideal es que no existan retenciones en la exportación, no precisaría más que un registro para orientarnos, ¿no es cierto?, y saber lo que está pasando y no para cobrar impuestos, ¿no? Bien, digamos que por el momento, en cuanto al tema electoral, ¿cómo están las cosas en el sector del agro? Y está a las expectativas, pero son ciclos naturales, no pueden especular, no pueden decir voy a esperar las elecciones para sembrar trigo, el trigo se está sembrando ya o se está tomando medidas para sembrarlo en un contexto complicado y así va a ser con la cosecha gruesa, porque parte de los dólares que pueden imaginar los funcionarios en un escritorio, el sector lo tiene, pero lo tiene para pagar, ¿no es cierto?, los insumos de la próxima cosecha por planes canje, por todos los mecanismos que ya se conocen y de esa forma también se va a ir liquidando, pero ya no va a estar liquidando un productor, va a aparecer un acopiador, una consultora, que realmente ha canjeado un producto y sale a vender ello. Esto me parece que es el escenario que tenemos, un escenario de total libertad en ese negocio, cada uno es protagonista y cada uno hace el seguimiento del mercado que le parezca, que le corresponda, para sacar el mejor negocio, que a veces tiene que operar en función de la gran carga impositiva que tiene, que es un poco limitante que tiene y todo empresario agropecuario, ¿no? Muy bien, Arturo Navarro, nos reencontramos, muchísimas gracias, como siempre, que tenga una buena jornada. Igualmente para ustedes. Años de campo, con Arturo Navarro, por Cadena 94.9, de tu lado.